Bueno señor, con toda, yo te ayudo acá querido Yo te ayudo a mirar con el bajo acá Yo veré Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y dieron que cantar a mis canciones Y yo cante un reto en contra de ellas De pronto se acerca un caballero Y su pelo se ha pintado algunas ganas Me dijo, le explico compañero Que no hablen ni presencia de las amas Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Mirá Fernando que todos estaban nerviosos Pero por dejarnos asombrados Me dijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca de reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se amas Las horas más hermosas de mi vida Las que pasaron al lado de una dama Pudieramos morir en la cantina Pudieramos morir en la cantina Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres o mujeres tan divinas No quedo por camino de adorarla Mujeres o mujeres tan divinas No quedo por camino de adorarla